Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop, el número 7 dentro de los tutoriales de BEM Informática. El proceso que vamos a hacer hoy es el siguiente, vamos a convertir esta fotografía en un dibujo hecho a lápiz, pero con mucho detalle y que realmente parezca que nos hemos tomado el tiempo en dibujarlo y luego incluso escanearlo. Bien, esta página la he cogido de la página de Pexels, que como comenté en algunos tutoriales anteriores, pues son fotografías gratuitas sin derechos de autor. Bien, lo primero que hago, bueno, una vez que hayamos abierto la foto, la que nosotros queramos, es en la capa fondo, la pincho dos veces para convertirla en capa cero y así luego la puedo editar. Bien, segundo paso, la duplico. Bien, ya la tengo duplicada y ahora una vez que estoy en ella, me bajo aquí abajo y le voy a decir que quiero crear una nueva capa de relleno o ajuste. Y en mi caso me voy a tono saturación y cojo toda la saturación y la mando a menos 100. Bien, ahí tendríamos la foto en menos 100 y entonces con el máximo de saturación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es nos volvemos a la capa a la que hemos hecho y lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar de normal a, del modo de fusión de normal a sobreexponer color. Ahí tendríamos ya en sobreexponer color. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una, vamos a invertir la imagen. Cuando una imagen se invierte normalmente lo que es blanco lo pone negro y lo que es negro lo pone blanco. Para invertir podemos hacer control y o desde imagen, ajustes, invertir. Bien, ahí yo ya tendría, la imagen nos tiene que quedar casi blanca, depende un poco de los tonos negros que tenga nuestra imagen. Bien, entonces ahora yo lo que haría sería lo siguiente, me voy a ir a hacer un desenfoque gaussiano, eso está en filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Bien, y ahí ya me sale, yo puedo jugar, bueno aquí vemos como lo hace, a más, a menos, yo puedo jugar un poco con lo que yo quiera, dependiendo el detalle que quiero que tenga la imagen. Si quiero más detalle pues lo tiro más el desenfoque, aquí tiro más el desenfoque pero parece más foto, entonces bueno le va a dar un poquito menos. Bien, por ejemplo por ahí pues ya me gusta como quedaría. Bien, ahora le doy ok y seguimos. Bien, entonces ahora iríamos al siguiente paso, vamos a hacer otra capa de relleno de ajustes pero de niveles. Y lo que vamos a hacer es mover este primer triangulito hasta llegar al punto que a nosotros nos guste, queremos más detalle, menos detalle, pues por ejemplo ahí puede ser, a mí por ejemplo me gusta ahí un poquito menos, pues lo podríamos dejar por ahí. Se pueden mover los otros pero bueno con mover el primero nos podría valer. Bien, entonces ahí ya tenemos la capa hecha y vamos a pasar al siguiente paso. Ahora, muy importante tener el negro como primer color y el blanco como segundo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a meter un pincel. Entonces cogeríamos un pincel. Y a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente, pincel tamaño 400, pues sea bastante grande. Vamos a ver, ahí, vale, 391 nos podría valer. Y la opacidad la vamos a bajar al 40% más o menos. Bien, entonces yo voy a ir pasando ahora por las zonas de... Y con esto lo que hago es como aclarar un poco más el dibujo para darle más tono de que parezca todavía más dibujo. Entonces yo le voy dando por donde yo quiera, si quiero más claro, si quiero menos claro y hasta conseguir lo que yo quiero. Bien, si quiero hacerlo, si querría darle luego más nitidez, pues bueno, lo único que tengo que venir es venir de aquí y darle un poquito más de aquí. Si le quiero quitar o poner de la capa de niveles. Bien, pues aquí ya tendríamos nuestro dibujo hecho. Como ven, nos ha quedado bastante bien. Parece que realmente está hecho a lápiz. Y, bueno, le podríamos hacer más cosas, quitarle el fondo blanco y ponerlo en otro fondo. O bueno, ya, o las opciones que nosotros queramos. Muy bien, pues hasta aquí este videotutorial. Como ven, nos ha quedado un dibujo bastante bonito. Si les ha gustado, pues ya saben, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal. Me pueden seguir en todas las redes sociales, como les he dicho en otros vídeos. Suscribirse es gratis y nos ayuda a los youtubers a seguir haciendo vídeos para que ustedes sigan aprendiendo o simplemente se entretengan. Muy bien, hasta la próxima.